Seguimos con FUTBOLEROS Seguimos con más de FUTBOLEROS y como todos los días Hernán llegó el momento más esperado Así es, y hay buenos goles el día de hoy no solo los buenos goles sino también lo que significó por ejemplo la victoria de Brasil también lo de Nigeria yo no sé por qué respiran los argentinos si bien es cierto las posibilidades matemáticas son más grandes se facilitan pero hoy Nigeria dejó buenas sensaciones en cuanto a su manera de cambiar la puesta en escena Y era lo que lo decíamos más temprano en el programa Sí, es cierto, Nigeria con la victoria te facilita un poco clasificar octavos pero hay que ganar en la fecha 3 y los africanos también van motivados Serrán, empezamos con los goles Así es, vamos rapidito al primer partido de la fecha Brasil enfrentando a Suiza Vamos a conectarnos, bueno ahí está Keylor Navas, ya tiene película y todo Keylor Navas, el arquero del Real Madrid Bueno, arrancaba justamente con un ataque de Felipe Coutinho Coutinho jugando por dentro Neymar por la banda izquierda, por la derecha lo hacía William Bueno, la respuesta rápidamente de Costa Rica Ahí el remate de este futbolista que hace vida en el Deportivo de La Coruña Llegaba otra Bueno, ahí está Anulado Sí, estaba en posición adelantada Todos a sus puestos Vamos de nuevo con el 0 a 0 Seguía insistiendo el equipo dirigido por Tite Esta vez aparecía Neymar Atento estaba la defensa de Costa Rica Que se refugió muy cerca de su arco Que se defendió con todo Hasta con 9, 10 futbolistas Pero aún así Brasil lo sigue intentando Ahí está Marcelo Remate de Marcelo Detiene bien su compañero en el Real Madrid Partidazo de Keylor Sí, buen partido de Keylor De no ser por la intervención al final De Coutinho y del propio Neymar Neymar Se llevaba el premio como futbolero de este partido Bueno, ahí seguía insistiendo Al minuto 56 de nuevo Neymar Jr La rabia de Neymar Jr Seguimos repasando cortesía de DirecTV Sports Bueno, ahí estaba de nuevo Keylor Navas Lo insistía con Coutinho jugando por dentro En el segundo tiempo cambió Sacó a William Metió a Douglas Costa Y luego terminó con 2-9 en el área Yo creo que ahí estuvo la clave de Tite Para buscarle respuesta al partido Bueno, ahí está Un robo de pelota Apareció Neymar Sí Muy buena, eh Por muy poco pasó Neymar que jugó un buen segundo tiempo Intentó ayudar Bueno, ahí está la de la polémica Sentencia en el penal Celebra Neymar Fíjense ahí como Se saluda con su compañero Celebran Y todos a pedir El salón de la justicia Bueno, más tarde En el salón de la justicia Ahí está el árbitro En San Petersburgo Para revisar la jugada El VAR está en Moscú No hay uno en cada estadio Está en Moscú Ah, muy bien El headquarter Está El cuartel central Está justamente Así es En Moscú Bueno, sentencia que no hubo penal Reverso O reversa la decisión Del juez principal Bueno, ahí está Dentro del área Aparece Felipe Coutinho Para rescatar A Brasil De lo que pudo haber sido Un amargo empate Lo celebra Coutinho Para mí El mejor futbolista Por la selección Brasilera Bueno Luego llega Douglas Costa Viene con el centro Neymar Neymar Junior A celebrar Ahí está Ahí es donde sobra Neymar Eso es lo que le sobra A Neymar Olfato Ese No, pero Pero luego el gesto El gesto que hace el público Ah, sí La irreverencia Que a veces cae mal Incluso a nivel de códigos Puede ser irrespetuosa Bueno, ahí está Entonces el resultado Pasamos ahora Al otro partido Nigerianos e islandeses Se enfrentaban Un partido Me atrevería a decir Que tuvo casi el mismo rating En Argentina Que el propio encuentro De los albicelestes Contra Croacia Toda Argentina Fue nigeriana Por 90 minutos Le hacía falta Que Nigeria Le ganara a Islandia Para mantenerse con vida O al menos Se le facilitaran las cosas Para pasar octavos de final Veían ahí La primera ocasión del partido Guilfi Sigurdsson Que pateaba Ese tiro libre De pierna derecha Muy buena La pierna derecha De Sigurdsson Jugador del Everton Que tapaba muy bien El arquero nigeriano Islandia Que tuvo un buen primer tiempo En el segundo Se diluyó por completo Y vimos también Los mejores 45 minutos De la selección nigeriana Que de ella Por cierto Se espera bastante Como uno de los principales Estandartes De este continente En la Copa del Mundo Ven otra ocasión Allí En una pelota parada Para la selección islandesa No se explicaban Cómo se la perdían Y aquí un contragolpe Víctor Moses Que condice Ven allí Ahmed Musa Bajando la pelota El delantero De Leicester City Cedido por el CSK De Moscú Un equipo ruso Por cierto Ya notaba El 1 a 0 En el marcador Celebraba Nigeria Porque también Se sacaba una presión De encima Primer gol Para los africanos En esta Copa del Mundo Ven allí La reiteración Excelente El control Y además Abote pronto Muy bien Golazo Ahmed Musa Golazo Para el Endidi Que sacaba un disparo Se desviaba En un rival Y ponía en aprietos Al arquero islandés Después de Musa Me gustó el partido Endidi Enorme Y compañeros de equipos En el Leicester Además ven allí Otra jugada El número 7 En el poste En el travesaño El arquero no tenía ni idea De la trayectoria De la pelota Va hacia su mano izquierda Y el esférico Pega en todo el centro Del travesaño Se lamentaba Musa Pero no se preocupen Porque aquí venía la revancha Conducción por la banda izquierda Deja al defensor regado Que no encuentra Cómo tener velocidad Para alcanzarlo Se quita al arquero de encima Y allí Con jerarquía Con irreverencia Con personalidad No se la cede al compañero El mismo termina la jugada Y pone el 2 a 0 En el marcador Ven allí la reiteración Nada que hacer para el central Que bastante lento Además en la reacción Ahmed Musa Que se saca al arquero de encima Me parece que el arquero Se movió mal en la jugada La leyó mal Y Nigeria ponía el 2 a 0 Islandia que intentaba Revertir el marcador Porque intentaba hacer valer También el 1 a 1 Contra Argentina Aquí un penal Bueno Mala decisión De la defensa nigeriana Nada tenía que hacer El nigeriano allí Otra vez Que interviene el VAR Me gusta el VAR hasta ahora Debo admitirlo Me gustaba el romanticismo Del fútbol Con las decisiones Subjetivas del árbitro Pero hasta ahora La tecnología me está quitando La razón Y Sigurdsson Cobraba allí Con poca distancia Y lo fallaba 2 a 0 Terminó el encuentro Bueno vamos al otro partido Justamente Suiza Enfrentaba a Serbia Bueno arrancaba Rápidamente al minuto 4 Con una buena jugada Es justamente Grani Chaka Se asomaba el poder de Chaka Además Hermano de Taulan Chaka Los dos nacieron En Kosovo Pero aquí repasamos el gol Bueno ahí está el gol Justamente Del futbolista Mitrovic Centro de Tadic Mejor el recorte de Tuzán Bueno el centro de Tadic Y muy bien Mitrovic Bueno lo seguía buscando Esta vez La selección de Suiza Centro de Rodríguez Al área Y la fallaba Dentro En esta oportunidad Bueno seguía Ahora Serbia Con el cabezazo Ahí por encima Del arco Al minuto 14 Era Alexander Mitrovic De nuevo Vamos Al 29 Ahí está De nuevo Otro remate Dentro del área La tapaba bien El arquero Buena reacción Del guardameta Servio Seguimos ahora Centro al segundo palo La pelota que termina saliendo Ya estamos justamente En minuto 44 Vamos al segundo tiempo Ricardo Rodríguez Venía con El derechazo La pelota que se va por encima Del arco Vamos al 52 Bueno Atención Aquí viene Misil Directo al arco Golazo De Granit Xhaka Ahí Fíjense en ese gesto Habla justamente De una historia Bien particular Granit Xhaka De Kosovo Naturalmente de Kosovo Al igual que Shakiri Que apareció Para Intentar marcar Ese golazo Zerdan Shakiri Posible jugador Del Liverpool Para la próxima temporada Bueno Venía otro centro Al área Seguía insistiendo La Selección Y bueno Ahí está Una jugada polémica De nuevo al minuto 82 Remate De Zerdan Shakiri Atención Prepárense Porque viene este gran Contragolpe Va a toda velocidad Zerdan Shakiri Y ahí Se desahoga Golazo Golazo De Zerdan Shakiri Ahí está La señal Esta señal Tiene una historia Muy particular Y es que Ambos jugadores Como Shakiri Y el propio Granit Xhaka Son De origen De Kosovo Y en cuanto a la guerra De los Balcanes O el conflicto De los Balcanes La diferencia entre Serbia y Albania Recordemos que Ese conflicto existe Y hace justamente Ese gesto De la isla de Albania Podría traer Sanciones Así que atentos Porque la FIFA Podría estar revisando Esto que ocurrió Al final de ese partido Rápidamente Vamos con el golazo Del futbolero El día El golazo Ese de Granit Xhaka No hay de donde elegir A pierna zurda Y un gran disparo Y el futbolero De la jornada Lo ven allí en pantalla El doblete de Ahmed Musa Con la selección de Nigeria Que le dieron Sus primeros tres puntos Contra Islandia Partidos de mañana Errán También porque El mundial de Rusia Sigue avanzando No hay descanso Y hay partidos interesantes México por ejemplo Juega contra Corea del Sur Bélgica-Túnez A primera hora Así es Y Alemania Juega contra Suecia Alemania que perdió Suecia que ganó Así que son partidos interesantes Es hora de despedir Llegamos al final De esta Número